Bueno gente, seguimos aquí en este jueves particular de paro, transmitiendo y trabajando como corresponde desde Radio del Buen Aire para todo el país. Momento de hablar de teatro. Una de las obras que está llegando a la cartelera porteña, es uno de los sucesos que tiene el teatro alemán en el último tiempo. Estoy hablando de Die Show Den Bank, pero tenemos la versión argentina que es El Banco y se han comunicado telefónicamente con Daniel Teveles, que es su mentor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leandro es de este lado. Hola Leandro, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Acá próximos al fin de semana. Contame cómo surgió la idea de montar El Banco aquí en Argentina. Bueno, mira, hace un par de meses atrás vino un actor alemán y yo me contacté con él y me mandó el script por correo. Hice la traducción con gente de Alemania, con gente de alemanes que vive en Argentina y sobre todo de Bavaria, que es esto que cubre la acción. Y bueno, lo leí y me encantó. Realmente es un argumento y un texto extraordinario lleno de poesía, ¿no? Y por eso me animé a llevarla a producir y llevar la dirección adelante del Banco, o Die Judenbank, que es el título en alemán, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos y espero que mañana viernes tenga el mismo suceso que fue el viernes pasado, ¿no? Así que estoy feliz con la respuesta del público y entusiasmado porque es una obra muy emotiva. Totalmente emotiva, con muchas horas de humor y dramatismo intenso también, ¿no? Así que bueno. Le contamos a todos los oyentes de Radio del Buen Aire que la obra habla de un planteo existencial, de ese pensamiento uniforme que a veces se da en la vida de cómo es el conformismo, pero a través de una crítica lacerante que tiene en su texto hacia una sociedad completamente despersonalizada. Totalmente de acuerdo con vos, Leandro. Eso se trata, este drama, ¿no? Donde el señor Shmaita, así se llama el personaje, es un inimputable, un Walter, digamos. Él tiene una visión muy particular de lo que está pasando alrededor, ¿no? Y además, bueno, él se siente como parte, como digamos que siempre hay en todo drama alguien que valga la pena. Y este es el caso de este personaje tan antiguero y tan atractivo como es el señor Shmaita, ¿no? Y bueno, esta obra va a emocionar, va a reír, hay muchas partes donde se puede reír. Es realmente extraordinario. Obviamente la gente del viernes fue, para mí, una emoción sentir el apoyo del público en el día del estreno, ¿no? Qué bueno eso, qué importante. ¿La obra ocurre en Alemania o la argentinizaste? No, no, no. La obra ocurre en Alemania, pero yo podría ocurrir en cualquier lugar del mundo donde la infiltración ideológica condicione la conducta humana, ¿no? Porque esto es universal, ¿no? El ser humano es así. Yo muestro, y no juzgo, sino muestro lo que pasa en un sistema fundamentalista con la gente dentro del sistema, ¿no? Y bueno, puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Pero lo bueno es que es una vuelta de aventura del campo que ocurre durante el periodo pleno, ¿sí? Como se fue ajustando el asismo y no hay judíos dentro del texto, ¿no? No existe el personaje judío, sino es la visión de un no judío. Y eso es lo que hace diferente al texto, ¿no? A otros textos, ¿no? A otras puestas, ¿no? Es muy original la versión, esta versión del banco, ¿no? ¿Cuánto tiempo trabajaste con los actores? Porque imagino que te habrá llevado sus meses darle vida a cada uno de los personajes y encontrar a la gente para tal fin. Mirá, Leandro, trabajamos cuatro meses con los actores y sobre todo con el personaje principal, que es Néstor Villa, porque es prácticamente un monólogo con interacción con sus personajes internos, porque él va contando al público una historia de lo que le pasó, ¿no? Y entonces va catalizando su mundo interior, ¿no? Y bueno, estuvimos cuatro meses y con Néstor ahora se ensayo muy intensa, porque el trabajo de Néstor es maravilloso, ¿no? Y bueno, y la geografía y el vestuario, todo va a ser como un buen espectáculo para poder disfrutar mañana día viernes. Qué bueno eso. Yo les recuerdo a todos los oyentes de Radio del Buen Aire que realmente no pierdan oportunidad de disfrutar del banco, que es una obra que los va a motivar, que los va a llevar por el humor, pero que también los va a hacer pensar, porque la universalidad que plantea la obra transgrede, y es lo más importante que tiene el teatro. Ustedes tienen la obligación de acercarse a el tinglado teatro, que está ubicado en Mario Bravo 948, justo al lado del camarín de las Musas, a media cuadra de Avenida Córdoba. Se van a dar cuenta porque en la esquina hay una panadería. Y las entradas son muy accesibles, no vamos a decir cuánto, pero créanme que es una entrada accesible. Pueden realizar reservas al 4863 1188. Y si entran a comprarlas por alternativateatral.com, siempre hay promociones. Si no es un dos por uno, hay un descuento. Se acercan al tinglado, dicen que son estudiantes, jubilados, siempre le hacen un precio para que ustedes tengan posibilidad de acercarse al teatro y disfrutar de esta obra, que claro está, se encuentra protagonizada por Néstor Villa, Carolina Luaces, Pablo Espigardi, Sergio Falla y Juan Cruz Roach, obviamente dirigida por Daniel Tevélez, a quien tenemos en línea. ¿Algún otro archivo, Daniel? Aprovechá el aire de radio. Yo quería invitarte al tinglado mañana para que vengas y disfrutes de este espectáculo del banco, que realmente vas a salir con algo adentro, que te modifique algo después de ver esta obra que está con tanto éxito en estos momentos en Alemania. En varias ciudades de mayo se está haciendo con muchísimo éxito. Así que yo te espero, Leandro, para que vengas al teatro. Mañana viernes vamos a estar ahí en el teatro del tinglado. Decime bien el horario. No sé si lo dijiste. El horario es 23, 23.15, porque demora un poquito porque hay otra obra que con él hay un cambio de sonografía, entonces calculo 23.15 más o menos para empezar el espectáculo, ¿no? Muy linda sala la que escogiste. Es preciosa la sala, realmente es una sala de muy buena corriente, de público y estamos felices de estar en el tinglado. Muy felices todos los actores, ¿eh? Claro que sí. Muchísimas gracias, Darío. No, a vos, Leandro, por esto. Agradecemos a los chicos de Duche Zárate que siempre están coordinando las notas. Y recuerden, mañana, día viernes, poco antes de las 11 de la noche, se acercan al tinglado que está en la avenida, perdón, en Mario Bravo 948 a media cuadra de avenida Córdoba para disfrutar de este texto. Vayan, apoyen al Teatro Independiente y en esta obra que es el banco que los va a hacer pensar, va a ser un comparador. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias. Un gusto, Leandro, ¿eh? Nosotros nos corta y volvemos en un ratito. Hasta pronto, chao. Gracias, gracias, Leandro. Chao, chao.